Tú juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero Buscando una coartada, me das una pasión que yo no espero Y no me importa nada, tú juegas a engañarme Yo juego a que te creas que te creo Escucho tus bobadas acerca del amor y del deseo Y no me importa nada, nada Que rías o que sueñes, que digas o que hagas Y no me importa nada Por mucho que me empeñe, estoy jugando y no me importa nada